estamos listos para comenzar el análisis ya tenemos en línea telefónica a carro charlón muy buenos días carro charlón cómo te encuentras muy bien gracias carlos antes de comenzar con lo que podrías traer de noticias importantes tengo que decirte a ti espera un momento que me estoy despidiendo de mi hija que va a parar escuela no te no te vaya un momento carlos tú sabes que eso ay aquí estoy que sea una niña buena ya pero este carlos antes de comenzar con los temas que nos puedes traer está en el día de hoy en la noticia de último minuto nuevo presidente pedro sánchez el del peso es presidente de españa el parlamento ya lo escogió y le dieron un voto de censura a rajoy y rajoy queda fuera fuera entre eso y la salida del dirigente del real madrid ayer yo estoy anonadado que tú crees de todo esto pero lo de rajoy es un asunto el cual venía a el partido popular que un partido de derecha en españa había estado quedó sumamente marcado con un corte donde gran mucho del liderazgo de partidos la corrupción se conoce como el caso burtel y el resultado es que necesariamente acabó entonces el parlamento le pidió la cabeza a rajoy y la hoy simplemente fue expulsado como presidente lo sacaron mira pues me voy nada ya esto esto ya no es para mí simplemente él fue sacar no no correcto esto no fue que es reducido no esto es que lo expulsaron a este y el proceso pues este por supuesto es importantísimo puesto que establece simplemente el cambio que aparentemente ha sido necesario en españa es el fin de una sala del partido popular y vamos a ver cuál es el próximo paso del partido popular a ver a quienes van a poner lo interesante de esto es que mira como yo te lo voy a tratar con una situación que ha sucedido en chile nada tiene que ver con el presidente pinera por cierto pero en lo siguiente en el día de ayer o antes de ayer se se reunió el papá con los 34 obispos de chile a y quienes aquí quienes sometieron su dimisión su renuncia al papá por no haber actuado a tiempo en el caso de y no solamente no hay la cosa a tiempo vamos a decirlo completo por no haber a a y por haber encubierto a un un cura que desde el 1984 se sabía que abusaba de niños wow a este es una situación la vez verdaderamente y entonces el el papá lo que le ha pedido perdón al pueblo de chile dice que está pero hasta hasta cuando vamos a seguir pidiendo perdón carlos seguimos ahí pidiendo perdón y perdón y perdón y perdón y los niños siguen o sea y los y los y los y los gobiernos siguen haciendo lo que hizo rajoy o sea es como que no sé bueno lo que va a yo he dicho anteriormente en estos programas cuando eran por la radio que cuando organizaciones cerradas como un partido político como un partido político o como la iglesia católica la policía tienden a suceder cosas en estas organizaciones que que el resto de los miembros para proteger según ellos a la organización en sí a la organización no al pueblo a la organización ok no a la gente que esta organización está sirviendo como en el caso de las iglesias y la policía sino a la organización la organización viene por encima de todo y es en la tragedia que hay aquí en este caso y conste que este no es único este caso no es único a la iglesia católica hay otros abusos que no hay abusos que no son que no tienen que ver con índole sexual pero son abusos de dinero a abusos de explotar a a a los a los pedigreses poniéndolos a trabajar eso es correcto abuso del que quiere comprar el jet de los 54 millones precisamente por eso te lo quise señalar nosotros estamos en una situación la cual no hay lo que se llaman las normas de decencia que han ido perdiendo el sentido común verdad y la ética esa que nos enseñaban los papás que si nos llevábamos un chicle de la tienda nos hacía primero nos daban una pela en casa y después de darnos una pela nos hacía ir a la tienda de nuevo a devolver el dulce esa es la realidad esta es una situación que tenemos y tu sabes esta norma de decencia es una la cual se ha perdido también en la televisión nosotros estuvimos dos días hablando sobre el tema de la señora Rosanne Barr y el prejuicio una mujer la cual se conoce por expresar libre y abiertamente sus prejuicios en la televisión y por el afán de lucro pues entonces se le dio el contrato que volviera para que volviera a tener esto y ayer surge otra situación la cual verdaderamente cuando esto va a acabar una señora que tiene un programa de televisión Samantha B llamó llamó en inglés la palabra es muy insultante en español no suena tan insultante perra a la hija del presidente y la llamó perra a la hija del presidente en medio de un de un llamado a que esta señora a quien ella llama perra interviniera a favor de los inmigrantes que le llamó perra oye la llamó la palabra en inglés y se ha convertido en una palabra de uno de los insultos mayores que tú le puedes hacer a una palabra esta situación pues entonces aquí tú tienes otra cosa en la televisión que es lo que ha pasado que se han perdido lo que son las normas de defensa también en la televisión lo que se puede hacer la televisión se ha convertido entonces en un instrumento personal de los individuos que son contratados para trabajar en ella claro pero el instrumento lo que uno dice son el instrumento personal del medio o es que el medio dice déjame poner a este que es una metralleta sin inscribir sin registrar y que comience a decir lo que verdaderamente el medio quiere decir eso es posiblemente parte de esto y entonces como tú dices y sugeriste inicialmente si sale mal pues pido perdón si si sale mal pido perdón si sale mal pido perdón y pedir perdón es suficiente cuando pudiste haberlo evitado que fuerte que fuerte este Carlos el papa se echó la culpa a sí mismo pero verdaderamente los otros obispos los otros papas donde estaban esto es la pregunta que la iglesia católica debe hacer donde estábamos nosotros que no atendimos esta situación a tiempo el hecho que no supiéramos de ella es porque ya habíamos dado pruebas que no escuchábamos a situaciones como esta podrá la iglesia entonces decir si eso podrá la iglesia exacto podrá la iglesia decir bueno este no no tenemos que que hacer este una reflexión una introspección sin embargo el problema es que las iglesias tanto católicas y evangélicas y otras religiones son intocables mira ahora Denmark Denmark es Dinamarca ¿verdad Carlos? Dinamarca Dinamarca acaba de de prohibir la vestimenta que utilizan las mujeres eh musulmanes el burga el burga la acaba la acaba de prohibir completamente ya no se puede en el parlamento ayer ya lo dijeron ya no se puede andar por ahí tapado la cara este eh con con la cara tapada completa las mujeres a pesar de su religión ya no se puede ¿qué te parece esto? bueno en Estados Unidos tú no puedes hacer eso ¿o qué? aquí hay aquí hay también otro elemento que tiene que ver con la religión sí es la reacción de los países al cambio que está trayendo la población musulmana a las condiciones de vida de estos países estos países si le abrieron las puertas a estas personas ¿cómo ahora le van ahora a negar el que sin ponerle condiciones ¿cómo ahora le van a negar el que se comporten conforme a su religión? bueno pues mira lo hacen porque tienen el poder de la mayoría Carlos y porque y porque es una cuestión de seguridad también esa es una excusa no es una excusa Carlos no es una excusa o sea mire mire amigos que nos están viendo en este momento yo les voy a mostrar a ustedes déjame ponchar esta imagen esta es la vestimenta que estamos hablando o sea como ahí lo ven ven dos mujeres vestidas completamente de negro solamente se le ven los ojos o sea si yo me voy al Dolphin Mall aquí en Miami o me voy a Plaza de América o al Florida Mall en Orlando si me voy y me pongo una capucha en la cabeza completo es más entro con la máscara del invader del santo del rey misterio si yo hago eso Carlos me van a me van a llamar la policía porque es una cuestión de seguridad como va a haber una persona por ahí tapada completo y tú vas a tener una persona que está conduciendo un auto con una licencia de conducir y digo aquí está mi foto y tú dices ajá y entonces el policía no le puede decir quítate la máscara estoy de acuerdo contigo la costumbre aquí en este país y yo estoy de acuerdo con el presidente de Australia fue el primero que hizo esto el que prohibió esto la costumbre en este país dijo cuando uno viene a un país que no es el de uno uno se tiene que adaptar a la cultura de ese país no es el país adaptarse a la cultura de los que vienen y si no porque se me den el problema es que no se les ha hecho claro ah eso es un punto eso es un punto se dejó la bienvenida cuando se necesitaba países de Europa están perdiendo población no tenían suficientes obreros oye qué bueno que vienen estos turcos que vienen estos musulmanes a trabajar aquí y trajeron a las mujeres después y ahora vienen los hijos y ahora tienen escuelas y mezquitas y ahora constituyen un problema por cuando antes eran una solución a un problema de que no había obreros para trabajar este es parte del problema ¿de qué hablábamos del afán de lucro? cuando el afán de lucro dominaba pues entonces no eran problemas y ahora no es el afán de lucro lo que preocupa lo que preocupa es lo que pasó en París esta semana la pasada esta semana la pasada había un los puentes el río Sena el París a ambos lados tiene como una acera alta como de cuatro metros cinco cuatro metros de ancho altísima habían acampado mil personas africanas habían acampado allí y llevaban acampado allí por más de un año y los desalojaron en el caso de París se hizo de común acuerdo con ellos se les llevaron a lugares donde podían entonces tenían lugar donde hacer sus necesidades podían entonces vivir de una manera más sana pero aquí volvemos entonces cuando tú dejas entrar a tu país miles de personas y no tienen la economía la capacidad para para absorberlo para darle trabajo a todos ellos tú tienes un problema que tú mismo has entrado y la puedes tener Carlos el problema es que nosotros no podemos ir a Siria y de momento decir allí oye aquí voy a establecer una iglesia católica o no podemos no pero entonces qué pasa cuando ellos vienen aquí nosotros tenemos que aceptar que se vistan completo que se tapen entonces ahí sí ahí sí nosotros tenemos que aceptar entonces vienen los ridículos perdona la expresión déjame decir los de la televisión que siempre buscan lo que sea trending para para tratar de cubrirlo a hablar y a tratar de mostrarnos de que es un derecho y si mire es un derecho que usted crea en lo que usted crea pero si mañana una religión dice que las mujeres no se van a poner ropa porque el estado original de Eva era que estaba desnuda nadie puede caminar desnudo por la calle tenemos verdaderamente el producto no es de la globalización sino de la inmigración y la inmigración ahora vamos a ver y no voy a usar esto como excusa pero tenemos que verlo como el trasfondo no es una excusa las guerras que se han desarrollado en el Mediano Oriente guerras que tienen su base en la misma religión entre los Shias y los el otro Sunni estas guerras nosotros mismos de Occidente las hemos alentado nos hemos metido allí a apoyar uno a llevarlo al petróleo si es verdad Carlos esta es la realidad este es el trasfondo y verdaderamente lo que hemos hecho es destruir la economía de estos países asegurar la muerte de cientos de miles de personas ahora no por ello no por ello cuando se les permite la entrada se les exigió el que pueden entrar a cambio de que se comporten de cierta manera cuando la señora Merkel en Alemania que es la autora del problema principal de Alemania hacia el este porque Francia tiene su propio problema no originado por Merkel y España también cuando la señora Merkel vio que la economía de Alemania necesitaba hombres que trabajaran en la industria y mujeres que trabajaran pero particularmente hombres que trabajaran en la industria pesada y en la industria química de Alemania le abrió las puertas a que enclaran cientos de miles de turcos cuando empezó la inmigración a la destrucción de las economías locales de Mediano Oriente como resultado de la guerra la señora Merkel continuó aprovechándose de el trabajo de estas personas y les dio la bienvenida tanto que estas personas invadieron a Grecia Albania a la misma Turquía a Rumanía Bulgaria Hungría lo que era Yugoslavia que ahora son dos países diferentes las invadieron en el sentido que entraban cientos y cientos y cientos de personas diariamente para llegar a dónde a Alemania Alemania sí bueno ahí sí que hemos causado este hemos causado todo este problema todo este problema esa es la realidad por el afán de lucro oye Carlos la 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 fíjate hablando del afán de lucro también el afán de rating la primera dama Melania Trump dice yo sé que los medios de prensa están buscando todo a ver qué hay malo en mi matrimonio pero todo está bien dijo Melania o sea como que hastiada ya de que los medios de prensa si ella va caminando y él no le agarra el brazo se están divorciando si si él si ella va caminando y él se va adelante están mal esa es la realidad hay que buscar la noticia a costa de quien sea todo el mundo quiere que se divorcie porque fíjate cuando sale lo de Stormy Daniel era como que el divorcio divorcio Melania sigue ahí bueno la señora Clinton siguió en Casa Blanca después de los del devaneo de su marido y ha seguido todavía ahí y ha seguido todavía ahí para algunas personas el matrimonio vale mucho más que para otras fíjate Hillary ha estado ahí aguantando y y no se va no se va ni creo que se vaya a ir esa es la realidad y con y están sobreviviendo oye yo sospecho que las presiones estas tienen que ser horrorosas para uno poder sobrevivir a él así es esa es la realidad te lo digo por experiencia propia el estar en una posición como esta una posición donde tú estás en la palestra pública constantemente eventualmente te afecta la manera que tú te comportas en el hogar eventualmente yo 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 me imagino que la que la que tiene que ser una presión grande y todos los días y viendo y no y de momento de por si llegar a la presidencia es que no puedes ver gente que estaba antes alrededor alrededor tuyo más no sé debe ser más la diferencia que debe tener con el marido que son deben ser unas cuantas yo creo que sí así es yo creo que y entonces nosotros mismos pues entendemos a veces la manera que o queremos entender la manera que te confesiona a todas estas cosas así es a todas las cosas bueno carlos ya llegamos a la ya prácticamente nos tenemos que nos tenemos que ir así que te damos las gracias algún tema importante que hayas visto por ahí que que se nos haya olvidado comentar no tan solo que debemos estar alerta a las elecciones en Colombia las huelgas en en Brasil cuando se ha intentado privatizar a la compañía Petrobras en la compañía y una situación interesantísima porque hoy hoy primero de junio comienza que comienza el primero de junio ay la temporada de huracanes y no estamos listos no estamos listos tenemos que decirlo no estamos listos bueno yo te voy a decir una cosa yo no estoy listo pero un huracán aunque tenga todas las cosas que hay emocionalmente es una experiencia difícil pero hoy al mismo tiempo que tenemos esto México ha declarado un estado de emergencia por las temperaturas tan altas que hay oye yo lo he sentido aquí en Miami pero una cosa increíble increíble cuando uno llega a la uno sale nada más de un ratito y ya suda pero un montón esa es la realidad con eso que estamos viviendo hay un cambio no sé no me voy a meter en la controversia si este lo estamos generando nosotros mismos pero lo que te voy a decir el cambio climático que tenemos encima no me gusta la culpa la culpa la tiene Donald Trump bueno si queremos buscar a alguien si no queremos hoy por la mañana a las a las 8 de la mañana hay que echarle la culpa vamos hay que echarle la culpa a alguien y no la entró a él a eso lo nombraron para tener a alguien a quien darle golpe exacto 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 bueno Carlos muchas gracias gracias por el análisis en el día de hoy